¿Cómo estás, Ariel? Gusto saludarte a la distancia. Un abrazo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes, ahí en Israel, están viviendo lo que para muchos chilenos parece ser un sueño, la ansiada inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. ¿Por qué? ¿Dónde están las claves, crees tú, de este gran, gran logro? ¿Tiene que ver con los recursos de Israel? ¿Tiene que ver con dinero o tiene que ver con gestión? ¿Cuál ha sido la reacción de la gente ante esta situación? Bueno, acá hemos tenido de todo. Sí hubo efectivamente una gestión de parte del ministro, el primer ministro, quien se podría decir que se la jugó por dos vacunas, que fue la Pfizer y la Moderna. Pfizer y Moderna. La Pfizer se la aplicó a toda la población. Se trabajó con, como bien decía el reportaje, con los CUPAT-Jolim, que en este caso son cuatro, que son como ISAPRE. Funcionan como ISAPRE, donde ellos mandan mensajes a la gente que está en edad de vacunación y se coloca en cada ciudad, esta empresa, Ocupat-Jolim, instalan lugares de vacunación en cada ciudad. Entonces los ciudadanos, una vez que les llega la notificación, sacan una hora y se dirigen a vacunarse. Eso, la vacunación no toma más de dos o tres minutos. En caso que alguien tenga alergia, se le manda a un centro hospitalario donde hay médicos en caso de reacción. Ariel, perdón. Si te entendí bien, entonces se va vacunando por ciudades, por pueblos, no por grupos etarios como lo hemos hecho nosotros. Por grupos etarios y por ciudades. Cada ciudad tiene centros de vacunación. Perfecto. Lo cual ha funcionado súper bien. Lo que no hacen es esta espera de 25 minutos, 30 minutos posterior a la vacunación. O sea, dura dos minutos, te vacunan, chao. Y si te pasa algo, te envían a un centro hospitalario. No, no, no. Sí, yo tengo, yo digo que tengo alergia, que en mi caso personal yo sufro de alergia grave a la penicilina. Ya. A mí me tuvieron 20 minutos en espera, esperando por si tenía alguna reacción, lo cual no ocurrió. Pero me tuve que ir a vacunar a otro centro de otra ciudad donde había un médico. Porque la idea es que cada ciudad tenga su centro de vacunación y se va por horario. Ya. Uno saca la hora y en esa hora es de tiempo. Ariel, ¿cuánto ha tenido que ver en este éxito, en este, como lo denominan los periódicos, en este milagro de Israel? Porque ya están alcanzando la inmunidad de rebaño. La actitud de la gente, de las personas, de acatar las normas, del uso de la mascarilla, del no realizar fiestas clandestinas, ni juntarse. ¿Cuánto ha tenido, cuánto ha pesado ese factor? Bastante. O sea, igual han habido, como en todos lados, la juventud no lo toma muy en serio. Pero por lo general la población sí lo tomó en serio. Se preocupó de cuidarse, usar mascarilla, de cuidar a la familia. Porque en el fondo esto es un problema social. De que si yo me contagio, voy a contagiar a mi vecino y así sucesivamente. De hecho, nosotros como familia, mi familia tuvimos un contacto cercano, lo cual tuvimos que informar y nos tuvimos que encerrar durante 14 días, donde se me hicieron los PCR correspondientes a todos. Que vinieron una persona especial de Maguenda Diadom, que es el sistema de emergencias como el SAMU, hacerme el examen a mi domicilio para que yo no saliera. Porque la idea es, una vez que uno tenga un contacto estrecho, no salir del domicilio, quedarse. Y en el caso que yo tenía que comprar comida, lo podía hacer por internet. O algún vecino me ayudaba con la alimentación. Porque aquí se trabaja mucho en comunidad. Claro. Ariel. Mirna. Te quiero hacer una pregunta, Ariel. Mira, según los datos que yo tengo acá, el 27 de enero ustedes tuvieron 11.934 casos diarios. Y hace un par de días, hablemos el lunes, entre lunes y domingo y lunes, porque no tengo precisada del día. Pero bueno, el hecho es que bajaron a 225 casos diarios. Y aquí te quiero hacer la pregunta, porque lo que se ha señalado es que pese al éxito de la vacunación, nunca el gobierno dejó de establecer o de mantener la noción de riesgo. Nunca se desintaló ese mensaje. ¿Tú coincides con eso? Sí, efectivamente. Se preocuparon mucho de explicar que esto es una enfermedad que afecta a la sociedad entera. Si yo me enfermo, voy a contagiar no solo a mi familia, sino a mis vecinos, a mis amigos. Y eso conlleva lamentablemente a muchos casos que lamentablemente conozco, fallecimientos. Que es duro. La verdad que es duro porque es esta una enfermedad que, como todos sabemos, uno fallece en la soledad. Ariel, ¿ustedes hoy día no están siendo obligados a usar mascarilla? ¿A ese punto han llegado? ¿Ya no es necesaria la mascarilla en Israel? Todavía sí, hasta el día 16 de abril, si no me falla la memoria, va a salir un requisito que ya no es necesario usar mascarilla en lugares abiertos. Abiertos, claro. En lugares cerrados sí se va a necesitar. El ministro de salud lo indicó Julie Edelstein. Dice, la tasa de infección es muy baja en Israel gracias al éxito de la campaña de vacunación. Así que es posible suavizar la medida. Pero me imagino que tienen las fronteras cerradas para que esta medida no se vaya a las pailas, básicamente, ¿no? Claro, hay un control estricto en las fronteras. De hecho, hubo todo un problema legal por el asunto del aeropuerto. La gente que ingresa al país tiene que hacer una cuarentena obligatoria de siete días, donde se le hace un examen de PCR. Si da negativo, puede salir. Si no, entramos con problemas. Pero las fronteras están muy controladas. Perfecto. Y dentro de las cuarentenas, ¿ustedes tuvieron cuarentenas? ¿Cómo fue la ayuda por parte del Estado a la ayuda económica, me refiero? Porque eso ha sido una de las grandes críticas, por lo menos, que se han hecho acá en nuestro país. Bueno, o sea, el gobierno en sí hay un seguro social, que el seguro social se encarga de ayudar a la gente. La verdad es que los encierros son duros, pero no son tan duros como en el caso de Chile. Acá uno puede andar a mil metros a la redonda. Los supermercados y negocios de verduras están abiertos, porque uno podía comprar un café, pero tenía que llevárselo. ¿Sabes? Llegar y comprar y irse. Pero uno puede salir a un kilómetro de su casa. Exactamente. Mirá, ¿podríamos vivir en Chile una experiencia como la de ustedes? Estoy pensando en la idiosincrasia. Somos países que tienen ciertas similitudes, pero también grandes diferencias. Israel es un país de mucho control, tiene una disciplina. Bueno, es un país que culturalmente ha sufrido de lo indescriptible, y eso lo ha hecho tener también un sentido de comunidad muy poderoso. ¿Podríamos en Chile, y no sé si imitar, pero vivir algo parecido? Yo creo, mira, la verdad que yo creo que podría ser. Lo que pasa es que Israel, no hay que olvidar que Israel es un país donde encontramos todo tipo de cultura, todo tipo de posiciones políticas, de todo. Acá encontramos de todo. Pero la gente tiene algo interesante que es la parte social. si le interesa lo que le pasa al vecino. Entonces, yo creo que ese es un punto a favor. De hecho, que una cosa que me impresionó mucho fue que en los supermercados, había letreros donde decía que el que necesite, saque lo que realmente necesite y se vaya, que no pague. ¿El que realmente necesite, que saque lo que quiera y que no pague en un supermercado? Exactamente, exactamente. Se armaron refrigeradores de la vía pública, donde la gente sacaba lo que necesitaba y la gente que le sobraba ponía estos refrigeradores para que la gente pudiera, no faltara comida. Ariel, pero la pregunta que te quedan, también lo que te preguntaba Julia, respecto de las ayudas sociales o de las, a ver, del paquete de ayudas del Estado, porque ustedes también estuvieron en cuarentenados, y si estuvieron en cuarentenados me imagino que no pudieron trabajar. Por lo tanto, te pregunto, durante todo este año y un mes que ha pasado, ¿cómo se las han arreglado? Allá no hay, como acá, esta política, digamos, de echar mano a los fondos de pensiones. Te pregunto un poco para que nos ayudes a entender cómo lo está manejando, Israel, eso. Lo que pasa es que hay un seguro, un seguro que es del Estado, que es como un subsidiario en caso de perder el trabajo, que con la gente se ha mantenido. Ahora, también ha sido un golpe súper fuerte para los locatarios, que muchos han tenido que cerrar. O sea, no ha sido la falacia de todo esto en negocios que han quebrado, gente que se ha arruinado, igual que en todos lados, y que ha tenido que empezar de nuevo y salir adelante. Pero los ahorros no se tocan. Es el seguro social que se encarga de asegurar... Pero le llega a toda la población... Pero, Ariel, ¿le llega a qué segmento la población? Porque lo que acá se... El problema que tenemos en Chile es que está muy focalizada la ayuda. Entonces, la clase media, una parte importante de la clase media, no ha recibido la ayuda del Estado. Entonces, por eso que esa clase media finalmente se ve obligada a echar mano a sus fondos de pensiones. Sí, lo que pasa es que aquí hay gente, como te digo, o sea, lo que yo he podido averiguar, gente que se ha arruinado, gente que ha tenido que cerrar sus empresas y ha tenido que entrar a vender las cosas. Lo que pasa es que acá los ahorros no se tocan, no se pueden tocar. Los ahorros son intocables porque eso es para el futuro. Correcto. El Estado prometieron ayuda, muchos no les llegó a esa ayuda, muchos salieron a protestar, pero las protestas son distintas que en Chile. O sea, la verdad es que con mis señores nos quedamos impresionados porque acá la gente sale a protestar, pero con mucho respeto a la policía, mucho respeto a los vecinos, salen con sus banderas, sus gritos, pero llega a cierta hora y se retiran. Claro, claro. ¿Cuál es la población de Israel, Ariel? Hoy día son nueve millones. Nueve millones de habitantes. Nueve millones. Estamos con el doctor Artaza, Ariel, un hombre muy activo y participativo. Está muy bien, doctor. Nueve millones. Espera, te estaba pensando además en el Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el PIB de per cápita? ¿Estoy en lo correcto con mi dato? ¿Cerca de 39.000 dólares per cápita? Sí, y además no tiene ni SAPRE. Ahí Ariel se equivocó. Ya ahí le explico. A ver, no, no, no. Ariel, démosle la palabra al doctor Artaza, que fue ministro de salud acá en Chile. Por favor. Lo conoce. Doctor, ¿cómo es el tema de Janis Ray? Cuéntenos. Lo que pasa es que ellos tienen un sistema de salud universal en la cual hay seguros que son privados, pero con un fondo que es colectivo, que es para todos. Ahí no hay diferencia. Tienen un Estado muy fuerte, un Estado que protege a su población. Además que desde que se fundó el Estado de Israel han estado en una situación de guerra que implica una disciplina y una cultura. Y además el control que tienen de frontera es enorme. Muy férrea. Claro. Entonces, que ellos logren una inmunidad colectiva en unos meses más, que vamos a tener que verlo y verificarlo, no implica que para nosotros eso sea, que lo podamos conseguir en el mismo tiempo. Eso preguntaba yo, claro. Porque nosotros, primero, no tenemos el Estado fuerte que tiene Israel. Dos, no tenemos el sistema de protección social que tienen ellos. Tercero, tenemos fronteras muy porosas y estamos muy dependientes de Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, etc., y de cómo se comportan ellos. Entonces, primero desearles todo el éxito a nuestros amigos israelíes y que poder aprender de lo que ellos han logrado, pero también entender las diferencias enormes que existen entre la experiencia de ellos y la cultura de ellos y lo que nos toca a nosotros vivir. Doctor Artaza, oiga, la verdad es que es bien importante ese contexto. Aquí en Chile, ahí opino yo, creo que igual podríamos operar como una isla. Tenemos el Océano Pacífico ahí a un lado. Claro, tenemos la frontera porosa, pero eso es porque hemos abandonado un poco la frontera y tenemos la cordillera de los Andes que también nos cubre. O sea, esa misma sensación de isla también la podríamos haber manejado o tenido y no lo hemos hecho porque es verdad que tenemos una frontera que es muy porosa. Rosita, ¿cómo evalúa usted la experiencia israelí? ¿Coincide con el doctor Artaza que no es replicable aquí en Chile? Rosita, el audio. Ahí está con mascarilla, entonces no... No, el audio. El audio. Ahora me escucha, sí. No, sí, estaba bloqueada. Miren, la verdad es que es muy difícil que nosotros logremos algo similar a Israel. Israel es un país absolutamente disciplinado. No nos olvidemos que los jóvenes, todos están obligados a estudiar y a formarse en forma disciplinada en militar. Entonces, eso ya cambia absolutamente desde la base como son y tienen que obedecer bajo, digamos, ciertas normas. Independiente que el Estado sea fuerte, obviamente, y que tenga los seguros respectivos, pero hay una disciplina. En Chile hay que reconocer que aquí se ha perdido absolutamente el respeto y la disciplina. Y con todos, y hacia todos. Es decir, no solamente hacia el mundo político, autoridades, sino que entre las personas mismas, la juventud no respeta a los adultos mayores. Es decir, hay una indisciplina que se observa en todos lados. Si es cosa de que usted ve a una persona que está poco menos que casi inválida en una fila y hay un montón de jóvenes más adelante, nadie le va a dar la pasada, ni nadie le va a dar venga señora, colocarse o caballero, colocarse aquí adelante. No, entonces hay un compromiso social. No hay un compromiso social, ni nos importa lo que pasa con el otro. Entonces, hoy día lo que nosotros tenemos que pensar es una unificación de todas las autoridades, un compromiso de la sociedad en este país, de los políticos, de las organizaciones sociales, los gremios de la salud, los gremios de todas las áreas y poder sacar adelante y ayudar y colaborar en esto. Yo creo que en ese aspecto el doctor Ataza, que fue ministro, supo y vivió un momento difícil también en su ministerio. Así es que yo creo que, como se dice, otra cosa es con guitarra, él lo puede decir, pero la verdad es que hoy día lo importante es que las sugerencias se consideren, que las sugerencias sean consideradas. Y es lo que usted dice, Rosita, básicamente todos divididos no vamos a llegar a ninguna parte. Si no nos unimos ahora y nos concentramos todos y asumimos todos los actores de la sociedad, un compromiso social, pucha, lo que está viviendo Israel no lo vamos a ver nunca. Exacto. Desde que cuando me toca la fecha, me voy a vacunar, respeto mi turno, uso la mascarilla, no salgo. Efectivamente, si voy al supermercado, que vaya uno, no toda la familia, lo mismo a la feria. O sea, si no nos cuidamos todos y cada uno de los actores de nuestra sociedad no toma realmente a esta altura, cuando estamos lamentando 218 personas fallecidas el día de hoy, no le tomamos el peso, no tomamos en cuenta lo que esto significa para 218 familias. Y no asumimos un compromiso social desde nuestras veredas, porque todos podemos aportar desde nuestras veredas. Pucha, no sacamos nada con conseguir la ansiada inmunidad de rebaño. O sea, no las vamos a conseguir. Doctor. Yo me tengo que despedir. Lo voy a pedir al tiro, lo voy a pedir al tiro. Al tiro, al tiro, al tiro. Solo una reflexión. Está apurado el doctor. Juntos nos demoramos más, pero vamos a llegar más lejos. Así que tomamos las palabras de Rosito Yarsi y el doctor Artaza, a quienes despedimos. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Doctor Artaza, otro día me tenía que contar qué es esa máscara que tiene ahí atrás. Me tiene perturbado el tipo de la barba. Una máscara maravillosa que tiene ahí el doctor Artaza. No, lo que pasa es que mi lugar de trabajo es el taller de mi esposa, que es orfebre. Es orfebre. Y ella se dedica a hacer esas cosas artísticas. Entonces ahí se acompañan, me acompañan todos los ancestros. Maravilloso. Maravilloso. Felicitaciones a su mujer. Muy talentosa, muy bonita la máscara, doctor. Oye, Yari, especialmente, muchísimas gracias. Sabemos que en Israel en estos minutos ustedes tienen siete horas más. O sea, son las doce de la noche con veintisiete minutos. Así que mil gracias por este contacto, por contarnos en la realidad. No sabes cómo te envidiamos. Totalmente. Abrazo grande, Ariel. Gracias. Cuando quede, nos da igual. Nos vemos. Gracias, Rosita. ¿Viste los supermercados? Gracias. ¿Los supermercados, Rosita? Los supermercados tenían refrigeradores donde tú podías sacar las cosas que necesitabas sin pagar y otra gente podía poner las cosas para que a nadie le faltara la comida. Y aquí andamos ahí con las ollas comunes. Nos queda mucho por avanzar. Tenemos tanto por aprender.